Bueno mi gente linda, el día de hoy vamos a aprender a cómo ocultar el estado de WhatsApp a una persona. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro WhatsApp. Una vez que estés dentro de tu WhatsApp, te vas a ir a los tres puntitos, te vas a ajustes, luego entras a cuenta y luego a privacidad. Y luego aquí dice estado. En estado le hacemos clic y hay tres opciones. Mis contactos, todos mis contactos van a poder ver mi estado. La segunda opción, mis contactos, pero voy a marcar a ciertas personas que no les llegue mis estados. También puedo hacer de que solo voy a compartir con mis amigas, ponte, listo. O con mis amigos, o con ciertas personas. Entonces, pero lo que yo te recomiendo es que te vayas por mis contactos. O sea que todos tus contactos, tú vas a tener aquí toda tu lista. Y tú vas a elegir qué personas no quisieras que les lleguen tus estados. En este caso yo voy a elegir a estas personas. Y le voy a poner este tiquecito de bien. Lo ha procesado. Al subir yo esta foto no les va a llegar a esas dos personas que yo he marcado. Nada más, solo a las dos. A los demás les van a llegar. Así, fácil y sencillo. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!